Ven, Boba, que no hace nada, ¿eh? ¡Venga, venga, venga, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso ahí, a los actores, bien, por esta tibaki, bien! ¡No trabajamos! ¡No trabajamos! ¡Un, dos, cuatro, arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Se acogen! Abencio para ver. No me da miedo, no apela por alguien hoy. No, no, no quiero dar sentido. Desde la giura en Caño Cajin Ellis. Hasta desde la grabada. ¡Nos matamos! 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 21. Ahora sí que tiene presión. Ahora sí que tiene presión. Venga el músico que se la curra el gusto. Venga a una plaza para el músico que está alta. ¡Nalos! 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 ¡Un aplauso para todos los niños! ¡Y para su profesión de Santiago Pastor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dentro de unos 5 minutos! ¡Qué lata! ¡Dará lugar, junto a la fuente! ¡Un espectáculo! ¡Que fue la policía! ¡Para de cierre a los dos! Alrededor de las 9 y 4, 9 y 20 Dentro de unos 15 minutos Junto a la frente